Tener acceso a la información es muy importante en esta época, pero debemos tener cuidado con los contenidos que estamos consumiendo y los que compartimos. Los mitos o la desinformación sobre la vacunación podrían ser una amenaza para nuestra salud. Buenas tardes. Los rumores, la desinformación, las noticias falsas y malintencionadas se propagan más rápido que el mismo virus. Está demostrado por modelos matemáticos. Y la realidad lo confirma diario. Si no, miren, todos hemos recibido información a través de las redes sociales o mensajes al WhatsApp en los cuales nos recomiendan fórmulas milagrosas para curar o para prevenir el COVID, en los que nos advierten de toda clase de teorías sobre esta pandemia. El problema es que esta información lleva a muchos a tomar decisiones equivocadas sobre su salud y, por lo tanto, puede poner en riesgo la vida de las personas. Recuerden esto, la desinformación también mata y por eso debemos ser cuidadosos, escépticos y verificar todo lo que nos llega y todo lo que compartimos. Tan grave como el mismo virus ha sido la desinformación. Las redes sociales y la mensajería instantánea han facilitado que desde datos confiables hasta las más absurdas teorías conspirativas se propaguen rápidamente. La información está distorsionada de todas formas por todas las redes sociales porque cada persona maneja opiniones distintas. Todo es confuso, solamente hay que leer lo que dice el Ministerio de Salud y nada más. Me parece algo como, no sé, algo como inlógico que todavía no salen para todas las personas. Ni siquiera las vacunas, una de las estrategias de salud pública más exitosas en la historia, han escapado a desinformación. Algunas personas tienen desinformación porque oyeron mal, porque no pararon bolas y entonces convencerlos es muy fácil, pero también no olviden que hay campañas de desinformación que son lideradas por gente que tienen un objetivo único de producir confusión. Además de vacunarnos contra el COVID, debemos ser inmunes a la desinformación. Ese es el nombre de la campaña para combatir los mitos que desde hace años giran en torno a las vacunas. Es una campaña muy importante que busca combatir la desinformación sobre las vacunas y las vacunas han disminuido en más de un 95 a 99% el sufrimiento, el dolor, los costos, la muerte que producen esas enfermedades. Una campaña a la que se suman distintas organizaciones como a FIDRO, a SEMI, entre otras que buscan por medio de videoconferencias con expertos, despejar todas esas dudas en cuanto a investigación, desarrollo y producción de las vacunas. La invitación es a reflexionar y saber qué hacer a la hora de recibir o difundir información. Una de las principales formas de hacerlo es evitando compartir esas informaciones cuando no provengan de una fuente conocida, confiable y oficial. Y cuando estemos recibiendo esos contenidos, no los pasemos a otros. Hay muchas fuentes de información verídica, desde la academia, los hospitales, pasando por autoridades nacionales hasta organizaciones internacionales. Recuerde, en sus manos también está cortar la cadena de desinformación. La mayoría de estos mensajes usan nuestras emociones, ya sea el miedo, la rabia para engancharnos. Así que debemos tener eso claro para hacer una pausa, tratar de ser objetivos y pensar antes de compartir o de poner en práctica cualquier recomendación. Podemos preguntarnos quién envía esto, por qué, para qué, quién se beneficia. Para verificar con otras fuentes. El llamado, les repito, literalmente es a no tragar entero y a que nuestras decisiones estén bien informadas. ¡Feliz tarde!